Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula de pilares San Luis Tlachetemalco, quinto grado de primaria español, impartido por las docentes Adriana Matías García y Beatriz Pérez de Acerqueda. Hoy veremos el uso de la H, de la LL, de la Y, de la S, de la C y de la Z. Algunos usos de la letra H es cuando se escriben las palabras que empiezan por los sonidos ye, hue, las palabras que empiezan por los sonidos er, ol, or, or, isto, o, etc. Algunos ejemplos de palabras que llevan H son hueso, hielo, hiena, hermosa, hormiga, horrible, historia, hospital y hogar. Ahora conoceremos el uso de la doble L. Esta se escribe con doble L en las palabras que terminan en illo, illa. Algunas palabras que empiezan con fa, fo y fu. Se escribe con doble L en la terminación ella, ella. Como ejemplos tenemos las siguientes palabras, rosquilla, tornillo, sello, silla, calle, cuchillo, fallecer, polleto, llaves, suyería, lluvia, paella. Es el turno de la letra Y. Se escribe con Y la sílaba ye, se escribe con Y después de los sonidos ad, dis, su, y se escribe con Y las formas de los verbos terminados en huir. Algunos ejemplos de su uso son inyectar, proyectar, inyección, adyacente, disyuntiva, subyacente y disyunción. Contribuir, contribuyo, distribuir, distribuyo, construir, construyo. También veremos el uso de la S. Todos los plurales terminan con la letra S. Los superlativos de los adjetivos se escriben con S. Los adjetivos terminados en oso llevan S. Cuando la palabra comienza por cons, se utiliza S. Las palabras terminadas en sion llevan S. Todas las terminaciones esto, ista, llevan S. Te mostramos los siguientes ejemplos. Cantantes, tomates, carros, bellísimo, carísimo, grandísimo, perezoso, amoroso, generoso, consumo, constancia, constitución, mansión, televisión, suspensión, guianista, recepcionista, molesta. Y para no confundirnos veremos el uso de la letra C. En el español la C es pronunciada como suave o fuerte en distintos casos. Cuando está seguida de las vocales A, O, U, la pronunciación debe ser fuerte. Cuando está seguida por las vocales E, I, la pronunciación debe ser suave. Algunos ejemplos de la pronunciación suave son cielo, cinturón, cinco, piecito y peces. Y de la pronunciación fuerte son casa, cama, cacahuate, cocinar y cuchara. Y para finalizar veremos el uso de la letra Z. Esta se escribe con Z cuando la terminación es ANSA. Se escribe con Z cuando la terminación es ESA, ISO, ISA. Y se escribe con Z algunos verbos en infinitivo terminados en SAR y sus conjugaciones de las vocales A y O. Como ejemplos tenemos las siguientes palabras. Esperanza, mudanza, danza, tristeza, nobleza, taquiza, analizo, bautizo, chorizo. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima cápsula.